Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, si en un nuevo video del Nintendo Direct Muchachos una disculpa que les traiga una grabación del Nintendo Direct, sé que acaba de terminar este mismo Pero tristemente Nintendo no permitió el co-stream de este evento Entonces la única forma de poder mostrar este evento es como lo estoy haciendo ahorita Que una vez que termino, subir es la reacción en vivo Entonces les quiero pedir una disculpa a todos los que están esperando el stream Pero hay cosas que no puedo hacer y pues en esta ocasión pues Nintendo si no la jugó a muchos de nosotros Entonces que se le hace, voy a guardar silencio no se preocupen Y nada más voy a ir comentando algunas cosas de lo que se vea en el direct Entonces no se preocupen, vamos a disfrutar todo acerca del direct muchachos Quito musiquita, estamos a tan solo 20 segunditos Pero bueno, antes de eso recuerden que si me quieren seguir apoyando en todo lo que les estoy trayendo Me ayudan muchísimo, si allá abajito le dan el botón de suscribir Le dan like en el video y me comentan, si me comentan que les pareció todo lo que hemos visto en el Nintendo Direct Pero bueno, vamos a ver todo lo que nos ofrece Nintendo el día de hoy Peggy 18 Venga Lo que ya sabemos de que algunos juegos tuvieron retrasos por todo lo que está pasando en el mundo muchachos Pero venga ¡Venga! 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 Premierario ¡Venga! 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 ¡Premier интересно! ¡Venga! ¡Venga! En verdad una erstesacja de hanging Kathy Ok ¡Ah, caray! ¡Oh! Ok, esto no me lo esperaba ¡Katsuya de Tekken! ¡Katsuya de Tekken! Ok Bueno, no creo que a muchos Los pongan muy felices Esta decisión, pero Ok Bueno Bueno Yo esperaba Zora Yo esperaba Zora Tiene buenos combos Por lo que estamos viendo, ¿no? ¡Oh, Captain Falcon! ¡Oye! ¡Eso, pero se está afunando a todos este man! ¡Hala, pero! ¿Qué está pasando aquí? ¡Venga! ¡Viva! ¡Apulso! ¡Viva! Ok, bueno No es un personaje que yo creo que muchos esperaban Pero bueno, aquí se la hace No, Kazuya de Tekken ¡No, Kirby! ¡No! ¿Por qué Kirby? ¡Deja Kirby, forro! ¡No! Un crack Kirby, un crack, un crack ¡Sensei, Sakurai! A ver, a ver Ah, bueno, un poquito de cómo son los combos que tiene Katsuya Se ve que, pues, sí tiene mucho Ataque a corto alcance, por así decirlo Pero la verdad no es un personaje que me llama la atención Para decir, quiero jugar con él Para serles sinceros Me hubiera preferido Otro personaje que tanto se ha pedido para Smash Como Sora El mismo Crash Por así decirlo Rayman, otro de ellos, ¿no? Pero Pues bueno Tanto que es complicado por el tema de las licencias Pero Los últimos personajes han sido muy muy buenos Cuanto a Zephyroth, Pyra Tanto que se ha pedido por el tema de Katsuya Tanto que se ha pedido por el tema de Katsuya Kazuya es el que se llama Kazuya. En la escena de smuggler, ¿qué es lo que se llama Kazuya? ¡Mira a la escena de la cabeza! ¡Mira a la escena de la cabeza! Tus escenas son importantes en los escenarios emocionales y supernaturales. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Las imágenes Una secuencia no jugable del juego ¿Qué juego será? Life is strange Life is strange Van a sacar el True Colors Para Switch Bueno Buena decisión Nada mal Buena decisión Buena decisión Estamos peoorando Lo humanito Pero gaúcho ¿Qué juego será? Creo que tiene una cosa Es mucha cosa ¡También va a salir Guardianes de la Galaxia! ¡Bien! ¡También va a salir para Switch! ¡Oh, qué bueno! ¡Eso me da mucho gusto! ¡Nice! ¡Tienes esto! Probablemente. ¡Ah! ¡Pero es por la nube! ¡Ay, mamita! ¡No, no! ¡El Worms! ¡El Worms! ¡El Worms! ¡Pero está divertido! ¡Este me interesa! ¡Este me interesa! ¡Este me interesa! ¡Ah, es por turnos! ¡Estria Ascending! ¡Loncha a Nintendo Switch! ¡September 30! Regresa al divertido, divertido y divertido En el campus de Two Point Campus construireás y manejarás tu propia universidad de la manera que quieras Muchos herramientas creativas están a tu disposición para hacer la escuela tuya y llevar tu empire educacional al siguiente nivel Enrollamiento para Two Point Campus comienza en Nintendo Switch el año pasado ¡Oh! ¡Donkey Kong! ¡Donkey Kong! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Super Monkey Ball! ¡No! Pensé que era Donkey Kong ¡Oh! ¡Alto él está! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 Majin Buu 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 Los ordenadores están disponibles ahora en Nintendo eShop. ¿Estás listo para la ruta de un tiempo? Bienvenidos al mundo grande y vibrante de Monster Hunter. Como un ruta en esta aventura de RPG, explorarás diversas terras con ruta a tu monstruo, un compañero de monstruo. Recuerda materiales como honey y ore, y usadlos para fabricar objetos para tu viaje. Pero cuidado con los monstruos que se encuentran. Algunos son dociles, pero otros pueden de repente embujar a ti. Para luchar, podrás equiparte con tu monstruos y usar armas y habilidades para descargar los monstruos enemigos en batallas de turno. Ganar, y podrás ser recompensado con sus materiales, que pueden ser construidos en nuevos armas y armazón. Monster Hunter. Hey, ¿es eso un huevo? Quizás podrás captar un nuevo monstruo. Incredible, poderoso monstruos también pueden captar de los monstruos. Necesitas más viajes, compañeros? Comenzamos con amigos para co-op multiplayer, cuestas y batallas. Recuerda, Ryder. Será un verdadero monstruo de aventura. Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, Surrealisation Sourced, subir al Nintendo Switch July 9. Puedes jugar la demo gratis en 25 de septiembre del julio del 25 y traer su valor pertención. Es bueno que pueden jugar un demo, y lo que hagan la demo, lo pueden llevar cuando después dejo. Aquí hay un nuevo juego de primero. ¡Oh! ¡¿Que?! ¡¿Que?! ¿Que?! ¿TIvió mi? ¿Qué?! No puedo creer 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 Oh Shin Megami Tensei El Shin Megami Tensei 5 ¡Vamos! 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 Pero esa realidad está terminada Después de que te salgas a una dimensión diferente Un nuevo Tokio existe El mundo post-apocalíptico en una desgraciada en la tierra de demonios infestida. Aunque los demonios amigables existen aquí, muchos son hostiles y intentaremos destruirte. Arriba tus poderes nuevos para luchar a los demonios usando un sistema de command base. Encontrar su punto malo es importante. En el target, el número de actividades consecutivas que puedes hacer en un combo aumentará. Aunque los demonios son oponentes formidable. Puedes ser capaz de recrutarlos a través de negociaciones. Que empiezan cuando abres una conversación con ellos. Como el persona, como el persona. Si una negociación es sucesiva, un demonio se convertirá en un aliado poderoso. En algunos casos, por rejeclar a la demanda de un demonio, podrán sentirse motivados y te acompañar como un ally. Demons que te acompañarán, se luchan junto a ti y crean más fuerte. Con el enemigo de demonios, otro demon puede ser creado. Los demonios de demonios inéditas de la nueva manera. Los demonios inéditas de los demonios en las 8. Donde a ti un aliado poderoso. Customizado a tu necesidad y estilo de juego. Ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero este. Con el arrastrando el poder de tu propia. ¿Qué destino vas a elegir? 12 de noviembre Vamos Excelente anuncio Vamos 12 de noviembre Bien A ver, a ver, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Celebrate 10 años de Danganronpa en desespero Ahem, ahem Testing, testing Mic Check 1, 2 Este es un test del sistema de broadcast de escuela 3 juegos en la serie de Danganronpa vienen a Nintendo Switch Para ser sinceros estos no los conozco Monokuma, el headmaster de la escuela de Danganronpa has trapped you and other high school students in a game of literal life and death Unfortunately, the only way out of the school and this lethal game is to betray the other students and so it begins A 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 ¡Suscríbete! Ok Sí, lo habíamos visto, creo Ah, no, 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 este no lo habíamos visto Oh, no, 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 no Men Tony Hawk Los juegos de Skateboarder completamente remasterados en HD Skate para los ejemplos de era definidos como el legendario Tony Hawk En un roster de nuevos y retornados pros Haz tus sesiones en el camino con todos los modos originales Y competa localmente o online para mostrar sus tricks contra otros skaters Descate a Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 Launcha en Nintendo Switch de junio 25 Pre-orders están disponibles ahora en Nintendo eShop Ok Strange Brigade Nintendo Switch después de hoy Ok Es una nueva aventura de los pros Mario Rabbids Mario y sus amigos se juntarán con los Rabbids Una vez para restaurar la vida a los galáxicos Nuestros heróis deben evitar un misterioso nuevo evil De desplazarse al universo en el caos El Rabbid Rosalina se juntan a ellos Espera, ya está llorando? Espera, ya está llorando? Mario plus Rabbids, Sparks of Hope Launcha en el espacio O AntioNiTerno Switch del próximo año El Rabbid Rosalina se juntan en el espacio O AntioNiTernowu Ya está llorando, si querés Peque Doingρχo Alejandra El Rabbid Rosalina Como en ella una suelen Rechaeb Anniver En una suene ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 ¿Cuál es el juego para navidades de Nintendo? El Shin Megami Tensei ¿Qué? 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 ¿Qué?